Jodeme, todos con rulos. Pólida la pena de muerte. Disculpe, señor. ¿Usted no sabe de qué se trata esto? O sea, si ya pasó, si va a pasar, si ya se concretó. Ya, ahora. No, todavía no dice, pero yo estoy en contra de esto. ¿En contra? Sí. Ah, o sea que está conmigo. Bien, ¿y cómo seguimos? No sé. El primero para tomar. Ah, perfecto. ¿Green Hope o Red Hope? Red Hope. Perfecto. Vamos, ¿eh? Flaqui, ¿nos podemos ir de una vez? Cordy, confirmadísimo. Red Hope. Me lo dijo Hermoso que está conmigo. No te pongas celoso. La pólida tiene pena de muerte. Y Red Hope, o sea, Red, Colorado, Danger, Peligro, ¿entendés? No, 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 es una sarta de parada. Vámonos, te fuimos a buscar en serio a Hope, pido. A ver, si volviste, ¿por qué me crees? Es el destino, hay señales. ¿Señales acá? Lo vuelo. Sí, acá. A ver, todos con rulos. ¿Qué volvió? La moda del bucle. No, el rulo siempre vuelve. O sea, Hope. Ilusión, sinónimo de esperanza. Cordita, ponte, chapate que nos van a conocer. ¿Podemos irnos de acá, fratita? Cualquier cosa, ¿eh? La historia me va a dar la razón, Luca Franchini. Acá se dividen las aguas, Luca Franchini. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Sí. Bien, bien. Entonces, cállate la boca y seguime porque me vas a arruinar el plan. El mozo que está con nosotros, pero habla en códigos, ¿entendés? Habla diferente. Mozo, venga. Un segundito. A ver, él es mi Neiri, que, bueno, está también acá por la penita de muerte, ¿no? Así que, ¿qué nos recomienda? ¿No? Ah, perfecto. Gracias. Bien. ¿A dónde va? Al baño, ¿puedo? Neiri, el baño. El baño es una señal. ¿Qué señal tiene que ver el baño? No, anda vos, que de hombres. ¿Qué baño de hombres? Anda. Bueno, ¿qué? Voy al baño. Vamos, Neiri. Sí, deberíamos ir con los chicos. Claro. ¿Y vos? ¿Fueste al baño? Sí. ¿Y? ¿Qué? ¿Y qué? Nada, el tipo hizo lo suyo y se fue. ¿Te agordes alguna señal o algo? No sé, si la vuelas mano, ¿te sirve de señales? Ay, no soltó la mano. Gordi, qué gil, que me ponen yo a pilates. ¿Te das cuenta? A ver, a ver, a ver, Faltita, pero me parece que estás exagerando un poco con el tema de las señales. O sea, ¿por qué no nos vamos yendo de acá? Ya está. Es muy tierna tu intención, flaquita. Pero no tiene más sentido quedarse acá perdiendo el tiempo y ir a buscar a Hope. Y después seguir con los chicos. Bueno. Vamos. ¿Se van? No. ¿Nos deberíamos ir? Sí, pueden irse. Pero primero paguen la cuenta. Ah, sí. ¿Me haría vuestras de plata? No. Bueno. Entonces, ¿sabe qué? Voy de acá, ya traigo la plata y vuelvo. Bueno, entonces le traigo acá. No, no, no. Me empiezo a lavar los platos o no sé. ¿Qué te pasa? Te acomodo las cosas. Te confío, te confío. ¿Qué te pasa? No sé, Pelén, ahora se lo soluciono. Le limpio un poco el lugar, se lo decoro. ¿Está bien? ¿Cuánto me lo pagas otro día? Buenísimo, volvemos otro día. ¿Está bien? Vamos, Neiri. Yo te traigo la plata. Tranqui, para, mira. Neiri, vamos, te estoy diciendo, vamos. Vamos, no queremos molestar al señor. Neiri, tenía razón. ¿Qué? Viajó, pico mis propios ojos. Construí un muro tan alto que fue mi cárcel. Y desde allí solo se puede caer. Cae la opresión, cae la desesperanza. ¡Viva! ¡Está bien! ¡Siempre hacemos! ¡Apúren! ¡Apúren! ¡Cuidado! ¡Apúren! 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 El egoísmo, la mezquindad, cae el individualismo. ¿Ahora está claro? Sí, 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 está claro. Bueno, vamos, por favor, vamos, vamos. Luca Franchini, pensabas que no te iba a encontrar, ¿no? Donde vos estés, ahí voy a estar. Y encima con cómplices. Hacete cargo, Luca, por favor, porque esto ya lo viví y ya ocurrió. Es un déjà vu. Por favor, que no nos entorpezca nada. Vamos. ¿Vos estabas giroteando? ¡Fraki, Fraki! ¡Decime la verdad! ¡Ay, Dios! ¡Siempre el mismo! ¡Fraki, te pará un poco, pero pará! ¡Fraki, te pará! ¡Fraki, te pará! ¿Me llevás lejos del galpón porque ahí la tenés aterra? ¿Pero qué estás diciendo, pavada? Estaba en algo importante. ¿Qué pasita? ¿Algo más importante que yo? ¿Algo más importante que tu hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Por qué tienes que ver con la meta? ¿Por qué tienes que ver con la meta? ¡Fraki, Fraki! ¡Fraki, Fraki! ¿Qué es eso? ¡Fraki, Fraki! ¡Gordi, es Hop! ¡Hop! ¡Hop! Son tus tacos. Mira. ¡Vamos! ¡Hopi! 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 A ver, gordi. ¿Me aprestaste un moto un segundito? ¿Vos que sos divina? ¡Ay, qué divina que sos! ¿Me la aprestás? ¡No! ¡Chori! ¡Chori! Me fueron una buena causa. ¡Te lo juro! ¡Chao! ¡Nadie! ¡Nadie, subite! ¿Qué hiciste? ¡Subite, gordi! ¿Qué? ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Me he sacado! ¡Yo salto a mi! ¿Qué ha sacado? ¡Yo salto a mi! ¡Ay, ni Rivas! ¡Tengo que estar! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡Ey! ¡Chori, eh! ¡Levanta! ¡Ah! ¡Vale! ¡No, levane! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Vale! ¡Aj! ¡Aj! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Vámonos allá de acá! ¡Vámonos allá de acá! ¡Dale! 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 ¡Ay, papá! ¡Rofé! ¡Tenemos a Kofi! ¡Frina! ...para que Jay no pueda cambiar lo que no se puede cambiar. Vamos. ¡Luca Franchini! ¿Pensabas que no te iba a encontrar? Hacete cargo, por favor. Esto ya ocurrió. Es un déjà vu. ¿Qué haces acá? Que no entorpezca nada, por favor. Vamos. ¡Para, para! ¿Qué haces acá? ¿Estás bien? Perdón. ¿Vos estabas pirateando? Estaba buscando a Hope. La secuestraron. Ok. Ni creíber se la encuentra. Yo no entiendo cómo te doy huela todavía. Porque me amás y porque soy re diosa. ¿No? Ah, lo decís por lo de las señales. Gordi, yo pensé que estaba ahí. ¿Me perdonás? Sí, te perdono y vamos a jugar a Hope y ya. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, no, no, no! ¿Está bien? Sí, sí. ¡No hagas nada, Yayo! ¡Yo estoy protegida! ¡Hopi! 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 No sé qué. Ven, vamos para allá. ¡Ya, Yayo, la gana! ¡Ay, Jordi! ¡Y tus señales! ¿Qué señales? Las señales, Jordi, las que me diste. ¿Qué señales? Yo no te di nada. Sí, en serio. No vas. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me liberé! ¡Me liberé! ¡Me liberé! Supongo que vos también escuchaste, Yayo. ¿No? No. 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 ¡No, no! No. Ay, manchita, tengo una cosa, porque ya estoy como medio para arriba, viste. Te quería preguntar, ¿vos te despertaste ya o no? ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Jau! No, mentira, no. No, fue una... ...alarmada. Ay, pobrecita. Bueno, ya vas a recortar todo, Gordi. Lo que pasa es que vos eras lenta, ¿viste? No sabías escribir, repetiste varias veces al lado. Permiso. Ay, te confundí con la pared, disculpadme. ¡Ay, disculpadme! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Ríjate, por favor! ¡A mí me da! ¡No, no! ¡Ah, yo me marché, yo me marché! ¡Ay, qué amigo! A verte, negro. Bueno, tú le haces una mancha más al tigre, ¿no? ¿Vos de dónde venís? ¿Qué estabas haciendo? Te extrañándote mucho. ¿Sí? ¡Para, para, para! ¡Ah! También, te extrañé mucho, también. ¡Los, tantos románticos! ¡Enseñemos un beso! ¡Vaya, vaya, vana! ¡Para, para, para! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Chicos, a brindar, vamos, vengan todos. A ver, córreme, córreme esto. Bueno, para, para, venga, venga. ¡Venga, venga! Venga, venga, venga. ¡Ay! La gente está corriendo, estamos desesperados, están atacando, estamos en vivo, en directo por favor, muriendo desde acá.